Si cobramos los mínimos Tienes la misma voz que un cantante que conozco yo ¿Qué dices? A ver, es que me ha pedido cantar A ver, di Dracukeo Dracukeo Hostia, no, di Dracukeo el empalador A ver, a ver Di eso, di eso Sé quién es, sé quién es el que es que Dracukeo el empalador Dracukeo el empalador Hostia, qué pasada, tío Te lo puedo entonar, eh, te lo puedo entonar No, pero, a ver, entónalo Cache, cache Dracukeo el empalador Pero esto es increíble, la escucha ahora ¿Te la sabes entera? Uff, no Te doy 200 pavos A ver, di, si no tienes los 18 Esos cárcel A ver, di eso Si no tienes los 18, esos cárcel No, no, no La hostia ¿Y cómo se ha acabado aquí? ¿Eh? ¿Y cómo se ha acabado aquí? Pero, clavadísimo, eh Te va a subir a la taxita Me dicen, yeah Me dicen No hay más broma Era así para ti Yeah, yeah Quiero beat Pero quiero hacerme rich Fóme clalado Porque si no hay fin Y no hay fin Yeah Me tiran pa' Quieren que yo sea su pa' Yeah Eso no lo hacen tan bien Pero se lo creen No me llegan ni a mi peli Ya lo pueden ver Yeah Quiero tomarme, eh Notí Y no hay fin ¡Gracias!